Me trajo una invitación para que yo vaya a ver la pelea de Antonio en televisión. ¿En dónde? En un canal de televisión. Ellos quieren que yo vaya a ser acto de presencia como la mujer de Antonio. Es porque no tengo ganas de ir a eso. Ay, Dios santísimo. ¡Y el ganador! ¡No, no, 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 no! ¡A la banca! PAMBELÉ RCN NOVELAS